La noticia de este jueves en Barranca Bermeja, sin lugar a dudas, ha sido la visita del ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien junto a su equipo de trabajo y también del gobernador de Santander ha hecho importantes anuncios, especialmente en apoyos para afrontar la pandemia del COVID-19 en Barranca Bermeja. Hemos recorrido donde revisamos un poco la estrategia que se ha llevado a cabo por lo menos en Santander y ahora en Barranca Bermeja, con el señor gobernador, recorrido por las dos clínicas del hospital de Barranca Bermeja, una clínica privada y la inauguración de la IPS de Danubio. El ministro Ruiz estuvo en el hospital regional del Magdalena Medio, centro asistencial donde el alto funcionario del estado hizo anuncios de interés general. Que tenemos ya la llegada de un número importante de elementos de protección personal desde el gobierno nacional, ver también como el plan de preparación de la ciudad y específicamente del hospital está en marcha y está ya muy adelantado, como se tiene en este momento ya instalados un número muy importante de ventiladores que fueron provistos por el gobierno nacional y como se hubo ese crecimiento de la capacidad para atender a la población de... También el ministro de Estado inauguró el remodelado y ampliado puesto de salud del Danubio. Un esfuerzo público y privado por poder lograr la instalación y la adecuación de unidades de cuidado intensivo satisfactorio y pasar de 9 a 45 en menos de dos meses. Y lo que aquí queda la recomendación para toda la comunidad es cuidarse. Los gobiernos nacional y local y territorial y departamental ponen el 50%, todo el 50% hay que ponerlo usando tapabocas, lavado de manos, siempre manteniendo la distancia y cuidando los protocolos. Finalmente el ministro Ruiz estuvo en Unidad Clínica Magdalena, donde inspeccionó la labor médica que allí se cumple.